Hermano, te sientes triste, te sientes solo, desesperado Yo te presento a Jesucristo, Él te dará la felicidad Solo en Jesús encontrarás tu consuelo, encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios el amor Y recibirás de Dios esa paz Hermano Lucas, ya no te sientas triste, ni solo, recuerda que Jesús está contigo, todos los días de tu vida El Señor está contigo, no te preocupes, que algún día dejarás de sufrir Resistir al diablo y Él huirá, Él huirá de tu presencia Solo en Jesús encontrarás tu consuelo, encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios, recibirás de Dios, esa paz Solo en Jesús encontrarás tu consuelo, encontrarás la protección de tu vida Y recibirás de Dios, esa paz